¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Cuidado, papá! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Ahhh! 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 ¡Echale, échale palos! ¡Echale! ¡Echale! ¡Vamos a van! ¡Había un chingo en nada! ¡Como ven! ¡Se extrañó los jugadores! ¡Echale! ¡Ah, cabrón! ¡Echale! ¡Echale! ¡Bien palos! ¡Bien, mijo! ¡Ahí ponlas, viejo! ¡Ahí ponlas, viejo! ¡Más seguro! ¡Más seguro, chingón! ¡No lleva nada, cabrón! ¡Echale, échale! ¡Echale, güey! ¡Anímate, mijo! ¡Haz honora esa camisa, manos benditas! ¡Echale, mijo! ¡Echale, güey! ¡Echale, mijo! ¡Echale, mijo! ¡Tantísimo, mira! ¡Ole, palo! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Echale, güey! ¡Echale, mijo! ¡Bien, palo! ¡Echale, mijo! ¡Ya la vi fuera! ¡Igual! ¡Ya la vi fuera! ¡Ya, también! Hace rato, ahorita era una en el Tey y el Simón la cantó... ¡Mala! ¡Ya ves que la agarré yo! ¡Que la cantó! ¡Yo no la vi! Y dice Chacal... ¡Pues buena! ¡Pues buena! Dice... ¡Pues buena! ¡Dice Chacal! ¡Pues buena! ¡Echale, mano bendita! Y dice Simón... ¡Se pegó en el Tey! ¡Carra tu juego, Yogi! Y le digo, Simón... ¿Pegó en el Tey? ¡Sí! Y dice... ¡Ah! ¡Pues mi hijo Chacal! Dice... ¡Ya! Afuera del Tey es Malaya, aquí en el Tey es... 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 ¡Fuera! Y le digo... ¡Como! ¡Es que fue el Tey es bueno! Y además se quedó... Ahora por eso todavía sabe... Ni que era el Tey... Lo peces es que se fue para allá... Acuérdense ni a él ni la miró el huele... ¡Para viejo! 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 No seas como tu ambyas que raya, va... ¡Para viejo! ¡Lybre, libre upper entendledible! ¡Libro, libre! ¡Ya te digo! ¡Muy bien! Ahí que vas a estar repotando suастьá con él... ¡E ver침 d'oja pedo! Hazmas pasar al gente que no quiera darlo... ¡Es relayto... ¡La...? ¡Si... a�! ¡Que parques ensay Halloween! ¿ES R. ¡ canım?! ¿¡QUÉ PASO?! Bien pedida Chelo Bien pedida Bien pedida Chelo Eso se vio cuando el bolito me tumbó a mi La pediste con tiempo Se tira y luego te cae arriba Ah mi viejito Agárrate Agárrate Tony lo tentó Andrés Andrés Se tropezó solo Se cayó A ver para la otra semana Que te des me encurge el baba Gracias Libre 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 Oh sorry 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 Ahora sí Que dijeron la canción disculpe usted No se peda Bien palo Buena Aire mijo Huevo Tira nomás Maestro Bien palo Ahí va Palo Tú solo Tú solo échale Ya estamos ahí Güey Echale Echale mano bendita Echale güey Háyate cara Háyate Pálo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Ya estamos ahí, palos! ¡Échale, échalo! ¡Échale, yogui! ¡A que te guste, mijo! ¿Cómo que tomas? ¡Échale, yogui! ¡Anímate, manos! ¡Bendita! ¡Tengo que echarle esta madre! ¡La mitad! ¡Vamos! ¡Fuérrate de ahí, güey! ¡Fuérrate de ahí, güey! ¡Fuérrate de ahí, güey! ¡Vamos! ¡Échale, corre el palo que qué pedo! ¿Puedo traerme camisa? Es que desde... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey, carajo, traerme camisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién para no jugar o no es madreo? No, pues aquí no voy a jugar. ¿El santo? No, pues el santo está madreado. No, le digo a Ulrich Meri que él ya... No, está madreado, güey. Juega el emparente. El moreno y al... al gordito. No, no van a querer. O al merengue. No, no quieres jugar al gordito, güey. ¿Quién, yo? Quieres miedo, güey. Quieres miedo que se te caiga encima, güey. Sí, güey, la otra vez casi se me caiga encima, güey. ¡Osito! 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 Lleva la raya él, ahorita no. Ahí está el Paz. El Moreno con el Burrias y el Paz. Ya lo digo, está asustado. ¿Quién le juega, no? No quiere jugar. Se dice que tú no quieres. ¿Quién puede pasar? No quiere clases, yo creo, ahora. Dice que no quieres clases, ahora. ¡Vamos! 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 Benditas, discúlpame lo que te voy a decir, pero sabes que va a despa' puras chingadas. Es tu juego, churris. Échale, échale palos. Palos, échale, güey. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿A qué? No, no, no. No, no, no. Ahí también hay un Pecos. ¿Pecos? Sí, al Quiquín. ¿A quién? Me voy a llevar al... ¿Al Karen? No, no, no. No, no. No, no. No, es ya está peor. Llévate al Moreno. Llévate al Moreno. Llévate al Moreno. ¿Al Moreno? ¡Pecos! 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 ¿Pecos? Lo que salí, güey. Se hemos repudiado unas apuestas, güey. A ver si el pinche, el Quiquín se va a poner al Este, güey. Llévate al otro que te defienda más. Ah, eso es lo hermano más. ¡Vamos! ¡Rocitas! Ataca. ¡Lobos! ¡Chicas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mirale, Lobos! ¡Echale, Yogi! Porque se lleva el Moreno. Me llevo al Burdias. ¿Qué? El Pecos y el Moreno. Esa puta abuela no rebota nada Esa puta abuela no rebota nada Llévate el huevi Si pero... Echale, echale, echale Echale, echale, echale Echale, echale Echale, echale, echale Echale, echale Creo que si Creo que si Si ¿A quién le van a jugar? Le van a jugar caras Caras ¿Vas a jugar? ¿Tú y quién? El... 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Punto maricón! ¡Bien! 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 ¡Bien palos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien palos! ¡Bien palos! ¡Bien palos! Pero la vaca... ¡Bien palos! Si le ganas al maricón Aguas va Si te igual ¿Qué tal palos? ¿Alima tengo ahí? De las que han surgido... Ya es Si se te vi... Mi esposa... Así que te escurtan aquí... A la ventana... A la ventana... ¡A la ventana! ¡Que malos! ¡Buena a la ventana! ¡Aire! ¡Aire! ¡Ole! Es que se lo hubiera tomado ahí. Se lo hubiera tomado ahí. Se caga, ¿no? ¡Ya jugaste, Pecos! ¡Ya cállate, Pecos! ¡No nada, para quecha, hijo! ¡Vállate que vas con el Pecos, sí! ¡Ah! ¡Salud! ¡Salud, muñeco! ¡Aire! 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 Se ha quedado descartado en las caras. ¡Bien, Jockey! ¡No, descartado en el otro lado! ¡Ole, y el Rafa, va! ¡Tú no prefieres de las cagadas! ¡Tú maten a la puerta! ¡Libre, libre, libre! ¡Libre, libre, libre! ¡No, ya está malo! ¡Ya! ¡¡Tú maten a la puerta, güey! ¡¡No, aquí tienen un chocón, no! ¡Ey, güey! ¡Adituen, aguas, aguas! ¡Ey, hija de suco! ¡¡¡Vada, madre! ¡Pero el palo, el palo ya sabe cómo va a salir esta bola! ¡Y no va por ella! ¡Pues! ¡Pale otro lado! Tengo que cuidar a la boca Teyugui, esta viene, chale, esa teyugui OLE CHURRI Tu juego, churri La buena que nos la estamos quemando Gracias ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Hoy viene? Vamos, guajíchale ¿Está bien? ¿Está bien? Déjale, le digo al barro, si yo no puedo hacer el barro ¡Score! No, piche guayas, usted está mal Yo, si me dicen muñeco, invítame una, le invito a una al muñeco Porque me invito al barro Pero tú le invitaste, tú le invitaste el barro al barro, ¿no? A ver, ahorita le digo que se me... ¡Ya, relajense! ¿Qué es, Atresi? ¿Quién no es el barro? ¡Echale, Andrés! ¿Quién no es el barro? ¡No, espérate, espérate! Espérate, muñeco, espérate Ahí tiene el barro, espérate ¡No, espérate, espérate, espérate! ¿Por qué es qué? ¡Vávan! ¿Te habla el Andrés? Que le invitas una al barro porque te invito a un barro de michelada ¡Andrés! ¡Ahí está Andrés! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Fuera, Jhonny! ¡Fuera, Jhonny! ¡Fuera, Jhonny! ¡Échale el palo! ¡Huevo, mijo! Asi mijo Juega atras Todo Yogi Juega atras Yogi Malo ayudale un poquito Al juego Score Échale, échale, chelo Todo está bien El palo está mal Échale Échale palo Échale palo No se van wey No se vayan ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado con el tío? ¿Qué ha pasado con el Tío? ¡Le gustan los Grandotes! Le gustan de Tijuana Es que le gustan de Tijuana Dicen que arriba la baja Ahí la pierde 24, 23 Ya no tome de usted ¿Por qué no me las estás dando tú? No, es que ¿Cuántos van los tantos? Lo bueno que no aposté Manos benditas ¿Cuántos van pues Marcos? Échale manos benditas ¿Y se oye? ¿Por qué no están gritando? ¡Fumo en España güey! Es que te están viendo a ti güey ¿Estás igual que... ¿Eh? ¿Oíste tú que estás más de oídos que yo? Estamos iguales güey ¿Eh? Estamos iguales La cerveza no tiene que ver nada ¿No? No, pues que te... ¡Tiempo! ¿Qué es este? Trae lentes, es algo agarrado ahí ¿Cómo verga este vacuñón? ¡Ay guay! A ver... ¡Tilopi! ¡Tilopi! ¡Doctor! ¡Saca el guante! ¡Ah cabrón! Si no es este... La... Si no es el pleco ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Salmón! ¡Salmón! Imagínate, el doctor es el control Él quiere que se caliente Que se enfríe el partido ¡Hombre! El doctor es el control, imagínate Es mañoso Quiere que se enfríe el partido ¡Vámonos! ¿A ver? ¿Eh? ¿Con otra vez? ¿A ver? ¿Sí? ¿No? ¿Qué suerte esto ahí? ¡Qué rama! ¡Jajaja! ¿Quieres que se enfríe el partido? ¡Dígalo! ¿Ya no juegas? ¡Ja, ya, ya, ya estuvo! ¿Ya estuvo o qué? ¡Ahí están sus palos! Es con mi yudo Es con mi yudo el vato ¡Sí, para que se enfríe! 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 ¡Ya estuvo o qué 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 se enfríe! ¡Gracias!